Y además se lo pasó, ¿no? ¿Qué te pasa, María José? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo pudiste apostar sobre mí? Eres un poco hombre, Adán. Seguramente nunca te hizo caso una mujer como yo. ¿Pero quién te dijo? No me des explicaciones, ¿sabes qué? Olvídate de mí. Este café está muy bueno. Sí, está bueno. Hablando de bueno, mira, Adán, igual a que se cree, chamano. Se cree la misuniverso de la oficina. Sí es muy guapa, pero no es para tanto. Eso lo hice porque no te hizo caso. ¡Qué va! Ella se cree demasiado buena para andar realmente con alguien de la oficina. Solo te ilusiona, pero no se te muestran a nadie. Eso es cierto. Nadie le hubiera dado a salir dos veces con ella. Es la más deseada de la oficina. Le dices la más deseada porque ni siquiera te voltea a ver. Pues sí es muy guapa, pero no tiene nada del otro mundo. Oye, se me acaba de correr una idea. ¿Qué les parece si hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? ¿De qué o qué? Sí, mira, aprovechando que eres el nuevo, ¿qué tal si la enamoras? Si logras salir tres citas con ella, te damos tres mil pesos cada una. Eso es imposible. Lo va a mandar a volar rapidísimo igual que lo hizo con dos. Nada, no me involucren en ninguna de sus apuestas. Ándale, será divertido. Si logras salir tres veces con ella, serás el primero en ligártela. Serás el campeón de la oficina. Bueno, está bien. Ándale, bueno, eso es campeón. Hola amiga, ¿estás ocupadita? Hola, hola, no, pásale. Oye, ya viste al nuevo, está guapísimo. ¿Ah, sí? No, no, no le he visto, pero suena interesante, a mí me gustan mucho esos. Ay amiga, sí que ya tienes nueva víctima. No, no, no lo llames víctima, no es mi intención que todos se enamoren de mí. Pues ya no lo van a presentar en el comedor, vamos a ver qué tal. Ah, yo que ahorita veo así. Ahí lo sé. Vengan chicas, siéndense. Les presento al nuevo. Mucho gusto. Oye Abraham, me acompañas a ordenar unos papeles. Hola, ¿y tú eres? Hola. Ay, qué bonito nombre. Yo soy María a la orden. Gracias. Eres nuevo, ¿verdad? Sí, tengo un día aquí. Te va a encantar la empresa, ya verás. Todos trabajamos muy a gusto y tenemos excelentes jefes. Pero cuéntame más de ti, ¿eres de aquí de la ciudad? Sí, aquí yo. Y de hecho ya se le acabó la hora al café, así que con permiso. ¿Y qué? No me digas que te perdiste la oportunidad de pedir tu primera cita. No, al contrario, mi plan de que va a entrar en marcha. Pensé que estabas sola. No, estoy tratando de familiarizarme con todos los procesos para que no me hagan desprevenir mañana. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan tarde? Lo que pasa es que mañana es cierre de mes y todavía me quedan algunos pendientes que entregar, pero siempre es algo tarde en esos días. Pedí cena. ¿Ya cenaste? No, y muero de hambre. Ah, pedí, pichos si quieres, compartimos. Gracias. Muchísimas gracias por la pizza, estuvo riquísima. Gracias a ti, si no me lo hubiera acabado toda sola. Siempre que necesites comer pizza, yo soy tu hombre. Oye, ¿y te falta mucho para salir? Estoy subiendo unos archivos al sistema y ya, me falta poquito. Si quieres te espero. No te preocupes, no hace falta, ya estoy acostumbrada. No hay ningún problema, insisto. Bueno, voy con mis cosas. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué te trae por aquí? Un cometido muy importante contigo. Ay, no. Qué hermosas. Muchas gracias. Oye, quería agradecerte por la pizza el otro día. La pasé muy bien contigo. Y también quería saber si me aceptarías una cita. Bueno, depende. Si me prometes que va a ser algo divertido. Por supuesto que sí, te lo garantizo. Oye, nos ponemos de acuerdo por el celular, ¿vale? Sí, claro. Y a propósito, te ves muy linda hoy. Gracias. Gracias. Ay, ya ni te toqué la puerta. Es que acabo de ver entrar Adán con un ramo de flores y vengo a que me encuentres todo el chisme. Ay, es que a mí es lindísimo. Me acaba de invitar a salir. La verdad es que tengo muy buen presentimiento de él. Ah, sí? Pues, qué gusto me da por ti, amiga. Gracias. Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo vas con María? Se ve que ya cayó redondita, ¿no? Pues, no sé si ya cayó redondita, pero estoy a punto de perder la tercera cita. Eso, campeón. Definitivamente voy a perder los 3 mil pesos. Oye, ¿me creerás que estoy nervioso por pedirle la tercera cita? Ni te preocupes que la traes loquita por ti. Eso espero. Yo no. Hola, ¿estás ocupada? Algo, pero dime. Quería saber si tenías planes esta noche. ¿Qué tienes en mente? Pues, te quería invitar a cenar. Puedo pasar por ti las ocho. Sí, te veo en el lugar. Lo que pasa es que tengo un compromiso antes, pero me mandas un mensajito con la ubicación. Ok, nos vemos. Ok. 12, 14, 19, 20, Por un momento pensé que no vendrías ¿Por qué dices eso? Una disculpa, la verdad es que mi compromiso se alargó más de lo que esperaba No te preocupes, lo importante es que estés aquí conmigo Qué cierto Oye, Dan, qué bonito lugar, ¿eh? Muchas gracias por invitarme No, para mí es un placer ¿Sabes? Pensé que eras una chica diferente ¿A qué te refieres? Bueno, no quiero que me malinterpretes, lo que pasa es que... Pensabas que era una chica tonta Que se creía la más guapa de la oficina ¿Y que se creía mejor que todos? No, exactamente No soy tonta La verdad es que sé lo que dicen de mí en la oficina Me creé esa fama y seguí el juego Yo también busco el amor como otras mujeres Y busco a alguien que sea especial Alguien que sea el indicado para mí Si no me gusta a alguien Simplemente no lo hago perder el tiempo Y tampoco pierdo el mío Muy bien ¿Y qué me hace diferente a mí? ¿De verdad quieres que te contestes? ¿Sí? Sí, quiero saber la verdad Pues, eras el nuevo No me conocías Me parecías atractivo Inteligente Educado Y la verdad es que... Me gustas Tú también me gustas Aclarado eso, podemos pedir de comer Porque muero de hambre Por supuesto que sí Música No, hombre, güey, hasta todo vino la semana pasada Hablando de eso, ve preparando tu cartera Porque Adán nos acaba de ganar la apuesta El día de ayer tuvo su tercer cita con María No lo puedo creer Yo pensé que le iban a votar en la segunda cita Bueno, ni modo Tenía planeado la broma que le íbamos a hacer, pero Ya ni modo No, hombre, ni hablar Hay que pagarle Mi palasco acá no dejo ya Amiga, no quisiera ser yo la que te diera esta noticia Pero míralo tú misma No, no, no No puede ser esto Pero qué tonta fui Qué susto Pero esto no se va a quedar así Ay, pobrecita Esto sí me cayó del cielo Esto va a servir para que se baje de la nube la princesa No es necesario Ya te dije que no es necesario Y ya más se lo puse, ¿no? ¿Qué te pasa, María José? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo pudiste apostar sobre mí? Eres un poco hombre, Adán Seguramente nunca te hizo caso una mujer como yo ¿Pero quién te dijo? No me des explicaciones ¿Sabes qué? Olvídate de mí No llores, María, no llores No llores No va a ser ni el primero ni el último que te rompa el corazón Tranquila Tranquila María, por favor Dame la oportunidad de explicarte ¿Qué tonta fue? María, por favor Jamás debe haber aceptado esa apuesta Pero se me hizo fácil Y de no haber sido así Jamás te habría conocido Quería encajar con los demás Y me arrepentí justo en el momento En el que me di cuenta De la mujer que eres en realidad Fui un estúpido Nadie merece ser parte de una apuesta Estoy enamorado de ti Y estoy dispuesto a probártelo frente a todos Por favor No ocupes probárselo a todos Contémelo, pruebes a mí Muy bien No quiero que lo nuestro Ubre simplemente tres citas Quiero que dure muchísimo Una vida, si es posible En el mes que tengo conociéndote Me he dado cuenta de la hermosa Y maravillosa mujer que tú eres Y también entiendo por qué Ningún hombre está contigo Es por qué Ninguno de ellos es merecedor de ti Es una mujer única y especial Y quiero estar contigo ¿Qué haces? ¿Aceptarías tener Una primera cita conmigo? ¿Estás locada? Claro que sí Hola amigos Yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden Compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales ¡Suscríbete al canal!